Bienvenidos al curso Anatomía de la Historia del Feminismo Online. Mi nombre es María José Berenguer y estoy encantada de presentarles dicho curso, el cual lo podréis encontrar en la Fundación Social Pérea, que desde Chocó, en Colombia y para todo el mundo desde su plataforma online, ofrece cursos diplomados para formarse con una gran variedad de cursos para su elección, que os recomiendo, encaricidamente, que miréis. En este proyecto nos adentraremos en un recorrido fascinante por la evolución del feminismo, examinando sus orígenes y las principales corrientes que lo han definido a lo largo del tiempo. ¿Qué vamos a aprender? Aprenderemos sobre los diferentes movimientos feministas, como el feminismo liberal, radical, marxista, cultural. Asimismo, se presentará una visión global de la historia del feminismo, las olas y las feministas más destacadas de cada momento. Además, profundizaremos en conceptos clave como patriarcado, género, masculinidad y violencia de género. Además, analizaremos el impacto del feminismo en la educación y en los medios de comunicación y discutiremos las perspectivas de género. ¿Cómo lo vamos a aprender? Utilizaremos una variedad de recursos y actividades interactivas para que nuestro aprendizaje sea dinámico y efectivo. Analizaremos textos históricos, veremos vídeos, participaremos en debates, realizaremos proyectos prácticos como la creación de estadísticas y presentaciones y también habrá cuestionarios y ejercicios para reforzar nuestro conocimiento. El objetivo es no solo adquirir conocimientos, sino también desarrollar una comprensión crítica y reflexiva sobre cómo el feminismo ha moldeado la sociedad. Así que prepárate para un viaje educativo, fascinante y enriquecedor. Escríbete hoy y únete a nosotros en este curso sobre el feminismo y la historia del mismo. Nos vemos en clase. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias.